En esta vida tú vas a cantar y tú vas a bailar En esta vida tú vas a cantar y tú vas a cantar y tú vas a bailar Hay quien te dice que no Que tú la vida no te la tienes que bailar, no A ti te dicen que te vas a bailar, no A ver si es solo y te dar conmigo BOM' BIESY BOM BOM!! BOM' BIESY BOM BOM!! o Hay quien te dice que no, que tú la vida te la tienes que bailar no A ti te dicen que te vas a Haiti, a ver si eso lo dices al domín Si te dicen que te vas a Haiti, a ver si eso lo dices al domín Si te dicen que te vas a Haiti, a ver si eso lo dices al domín Si te dicen que te vas a Haiti, a ver si eso lo dices al domín Si te dicen que te vas a Haiti, a ver si eso lo dices al domín Si te dicen que te vas a Haiti, a ver si eso lo dices al domín Si te dicen que te vas a Haiti, a ver si eso lo dices al domín Si te dicen que te vas a Haiti, a ver si eso lo dices al domín